La segunda y última jornada del Foro de Inversiones de Brasil tuvo como protagonista a la región latinoamericana. Los participantes se dieron a la búsqueda de ideas concretas para dinamizar las economías de los países de América Latina a través del suministro de energía y la construcción de infraestructuras. La capitalización y la renovación de las empresas son esenciales para materializar una integración regional y el aporte de las inversiones chinas está detonando un repunte del crecimiento. El Foro de Inversiones de Brasil cerró su segunda edición con un amplio debate sobre el escenario actual de América Latina. Agentes de varios países de la región coincidieron en la necesidad de ejercer una integración tangible a partir de la inversión en infraestructuras. Por ejemplo, apostando en proyectos como la construcción de la vía terrestre que unirá Brasil con el Océano Pacífico, de la que son partícipes cuatro países. Reformas estructurales similares apoyadas por una lógica territorial pueden convertirse en una cadena de valor para conseguir productividad y capital social. Hasta ahora la falta de compromiso real con foco en Sudamérica ha generado una frágil red de equipamientos pero también por el mal de la corrupción que han sufrido la mayoría de países. Por eso los líderes pidieron un ejercicio de transparencia. Estamos camino de consolidar una institucionalidad mayor, un conjunto de responsabilidades que recaen sobre el Estado y otras sobre el sector privado y que si no lo hacemos no vamos a tener la confianza de los ciudadanos sobre el Estado y entonces se seguirá erosionando nuestras ya imperfectas democracias. Por su grandiosidad y capacidad de generar mercado, Brasil está llamado a tomar las riendas de este impulso, aunque esto implique a la vez regenerar en profundidad los sectores energéticos del país. En los próximos años el consumo de energía en el mundo crecerá un 23% con el respaldo de fuentes energéticas ecológicas, lo que obliga a adaptarse cuanto antes a un mundo futuro de bajo carbono. La mayoría de las empresas integradas tienen una proporción de 50-50 entre petróleo y gas. Algunas ya están anunciando que irán al 60% de gas. Entonces, cuando vemos que en nuestro portafolio tenemos el 16 o el 17%, tenemos que hacer un esfuerzo en el sentido de aumentar la participación del gas. China es uno de los líderes en esta renovación y en pocos años se ha convertido en un socio imprescindible para la región y sobre todo para Brasil. Con el objetivo de continuar por esta ruta, los empresarios chinos invitaron a seguir modelos con una visión a largo plazo que no comprometan la eficiencia de la financiación y continúen contribuyendo a la complementariedad de ambos países, asumiendo menos riesgo. Más de 2.500 personas venidas de todos los continentes participaron en los diferentes coloquios aportando una amplia visión de las demandas globales para favorecer el flujo económico en Brasil. Paula Muriel, CGTN en Español, Sao Paulo.